Vamos caminando por un pasaje o callecita al costado de Chandni Chok Y aquí están prendiendo las luces Porque estamos cerca de las celebraciones de Deepa Valley Que es la fiesta de las luces Está muy animado todo, hay comercio Bastante gente Una pomelita Se ven musulmanes, Sikhs, jainistas, hindúes Se ven sadhus En esta callecita al costado de Chandni Chok Ahí estaba el hombre santo Ahí estaba el hombre santo Todo muy animado en esta callecita con comercio Adiós Adiós